Hola como estas, yo soy José Ramos del canal Josech TV Antes de empezar con este video te quiero preguntar si alguna vez has tenido alguna Xiaomi Mi Band Te voy a estar leyendo en los comentarios, por lo tanto platícame si has tenido alguna Yo he probado las 5 que han salido Y déjame decirte que en este video te voy a estar explicando porque la 4 sigue siendo una muy muy buena opción Y bueno, cuando hablamos del diseño Vamos a saltarnos esa parte, creo que ya la conocemos muy bien Bastante similar a la 4 Una pantalla un poco más grande, una correa de silicón que la vas a poder estar cambiando Y una pantalla, pues si, de touch que pasala una pulgada Por lo tanto vamos a enfocarnos un poco más en la interfaz, aplicaciones y por supuesto La misma aplicación de Xiaomi para correr la Mi Band 5 Y bueno pues, ahorita estás haciendo notificaciones, es como se ven las notificaciones Luego atiendo ese mensaje Te voy a estar mostrando un poco la pantalla, al igual que la interfaz 1 a 1 Para que puedas ver un poco más o menos como es que esto funciona Como tal pues esta es la pantalla de home, la pantalla de inicio Aquí tenemos un pequeño botón donde pulsamos, vamos a poder estar pues ya viendo nuestra pantalla Si queremos cambiar esto, hay dos opciones, podemos irnos a la aplicación Que recomiendo que tengas la aplicación Porque ahí tienes muchas pantallas más para personalización O unas cuantas que te vienen aquí De hecho esto las puedes estar modificando Con lo que tú quieras que te esté apareciendo Por ejemplo puedes ir metiendo diferente información Y se me hace súper súper útil eso Si la quieres así, vas a dejar presionado aquí el botoncito home Y se te va a estar quedando Ok Tenemos el estado que es básicamente como un resumen de tus actividades como tal Vas a poder estar viendo tu distancia, calorías y demás Ahorita con el encierro pues no he estado haciendo mucho ejercicio que digamos Por lo tanto pues si tengo esto bastante bastante bajo De hecho también te va a estar apareciendo diferentes días También tenemos el PAI Que es una función que requiere 7 días de uso como mínimo Que básicamente te va a estar recopilando diferentes datos Diferente información en cuanto a tu actividad Y tú decides si la quieres activar o no Yo la tengo desactivada Si la quieres activar seguramente es porque seas un deportista Y le vaya a sacar ese provecho a la pulsera Si no como tal Las otras funciones que tiene la Mi Band 5 Sin problema uno lo vas a poder estar utilizando Tenemos el ritmo cardíaco Si lo pulsamos por aquí Pues aquí te va a estar apareciendo la última vez que tú estuviste checando tu ritmo cardíaco O automáticamente la pulsera Al igual que el resultado como tal Si quieres retroceder Nada más deslizas Tenemos notificaciones Centro notificaciones Ahorita solamente tengo esta Así es como se está viendo Tenemos medidor de estrés Tenemos como puedes ver Medidor de respiración Eventos Tiempo El tiempo me gustó mucho Aquí puedo estar checando Muy a gusto mi tiempo Aquí está apareciendo la ciudad Y todos los datos Puedes verlos un poco más abajo también De diferentes días como tales Entonces pues súper bien eso Tenemos los entrenamientos Ahorita tenemos Mira una notificación de Whatsapp Tenemos los entrenamientos Tenemos correr al aire libre Cinta de correr Ciclismo Tenemos ciclismo interior Caminar Elíptica Tenemos máquina de remo Yoga Saltar la cuerda Natación Al igual que un ejercicio ya Como tal un poco más libre Entonces viene completo en ese aspecto Para que tengas una experiencia Pues moderada Limitada en cuanto a los ejercicios No hay un gran repertorio de ejercicios Como puedes ver Que otros relojes te podrán estar dando Pero pues como otros relojes Te lo pueden estar dando También te lo están dando A otro precio De dos mil Tres mil pesos más caro Por lo tanto Si estás buscando algo súper sencillo Para correr Caminar Un poco de yoga La pulsera Mi Band 5 Va a ser una buena opción Y bueno Si nos vamos aquí Ajustes Vamos a poder estar checando Diferentes cositas Como el no molestar Que yo lo tengo de hecho programado Para que se active Y se desactive automáticamente Puedes poner alguna alarma Ay Ups Alguna alarma Cámara Acceder a cámara Directamente a tu teléfono Música Cronómetro Temporizador Y puedes realizar la pulsera Entre otras cositas Al igual que obviamente Aumentar el brillo De la pulsera Si lo deseas Y algo que me gusta bastante También es que te puedes Deslizar de esta manera Para poder acceder A diferentes opciones Por ejemplo Aquí tenemos el tiempo Si tienes algún reproductor Con música Pues aquí también Te va a estar apareciendo Al igual que tus notificaciones Como tal Bueno que te parece Si checamos ahora Un poco la aplicación Que es sumamente importante Por acá tengo corriendo La misma aplicación Como puedes ver Y en cuanto la abres Pues vas a estar Sincronizando los datos Con tu pulsera Esta es la misma aplicación Que te va a estar ayudando A actualizar y mantener Con los últimos toques Tu misma pulsera Por lo tanto Sumamente importante Que la tengas descargada Como la agregas Pues descargas la aplicación Creas tu cuenta Y aquí en el signo de más Vas a poder estar agregando La pulsera Reloj Báscula Zapatos inteligentes Cualquier cosa De Xiaomi Que requiera Esta aplicación Por lo tanto No te espantes Si tengas diferentes dispositivos Conectados En una misma aplicación Retrocedemos Y así es como está La interfaz inicial Tenemos un estado En donde Pues nos va a estar Marcando Los pasos que faltan Para alcanzar objetivo El PAI Lo tenemos activado Nivel de estrés Tiempo de noche Al igual que podemos ver Un poco más De información Podemos ver En GO Y lo activas Y lo activas Ahorita tengo desactivado La ubicación Lo activas Empiezas Te aparece un 3, 2, 1 Y tú vas a empezar a hacer Tu ejercicio Sin problema Puedes incluso Bloquear la pantalla Para que no Estés saliendo Sin problema Mientras estás corriendo Y sostienes el teléfono Ponemos pausa aquí Y vamos a detener El ejercicio Ahora mientras Tu hagas ejercicio La pulsera También va a estar Con la imagen Que estás realizando Una sesión Por lo tanto No te espantes Si empieza a vibrar O empiezan a aparecer Pues mensajes Dentro de la pantalla Dentro del perfil Podemos ver Un poco más De información De los dispositivos Como tal Al igual que Tu perfil personal Agregar cuentas Comentarios Análisis Agregar dispositivo Si nos vamos A las MISMART PAN 5 Vamos a poder ver Su carga De igual manera Tenemos la opción De tienda Donde vamos a poder Estar viendo Muchas 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 Faces Que puedes estar Agregando Sin problema Alguno Tenemos la opción De desbloquear La pantalla Si tú lo quieres Llamada entrante Recuratoria de evento Alarmas Alertas de aplicación O sea Hacen notificaciones Alerta de inactividad Tenemos la opción De encontrar la pulsera Que es básicamente esto Vamos a ver Un poco la pulsera Y empieza a vibrar Vamos a cambiar el idioma Monitor el ritmo cardíaco Modo nocturno Encontrar tonos de llamada Ejecutar en segundo plano Todas las opciones Que tú quisieras Tener De acuerdo a la pulsera Que no Te la va a dar la pulsera Porque pues Al final de cuentas Si puedo hacer todo esto En tu teléfono La pulsera Te lo va a estar dando Desde la aplicación Pues lo vas a encontrar aquí Por lo tanto Importante Que bajes esta aplicación En cuanto a autonomía Déjame decirte Que estoy sorprendido Llevo cerca de 8 días Ya utilizando la pulsera Y todavía tengo 33% de batería Por lo tanto Pues si le calculo Que voy a estar llegando A esos 12 11 días de uso Sin problema alguno Ahora también recuerda Que mientras más notificaciones Te lleguen Más va a vibrar la pantalla Ahora también recuerda Que mientras más notificaciones Te lleguen Más se va a prender la pantalla Y más va a vibrar el equipo Por lo tanto Eso al final de cuentas Va a estar afectando El rendimiento de la batería Ahora si tú me preguntas Si esta es la mejor opción En cuanto al famoso Calidad-precio Yo creo que no Te podrías ir por la Mi Band 4 Y aún vas a estar excelente Sin problema alguno Notificaciones Monitoreo de actividades Entre otras funciones Que la Mi Band 4 Y la Mi Band 5 Tienen Por lo tanto En el aspecto calidad-precio Yo me iría un poco más Por la Mi Band 4 Si estás buscando un poco más De pantalla Funciones un poco mejoradas Y un brillo más decente Para estar utilizando Cuando haces ejercicio Y el presupuesto No es problema Pues considera la Mi Band 5 No te vas a estar decepcionando Ambas pulseras Te van a estar dando Esa autonomía que buscas Pero no estarla cargando Todas las noches Y estarla cargando Después de mínimo Una semana de uso Vas a poder estar teniendo Obviamente tus notificaciones Actividad deportiva Y por supuesto La función de reloj Sin dejar el apartado De personalización Tanto de correa Como de cara Y una vez dicho esto Yo soy José Ramos Del canal José Chis TV Y te veo en la siguiente Gracias Gracias